...con más noticias. Mañana se cumplirá aquí en el Teatro Estudio de Telepacífico el foro sobre los retos de la televisión pública y privada en el país. Mañana se cumplirá el foro nacional organizado por la Autoridad Nacional de Televisión y la RTBC de la mano del canal regional Telepacífico, donde se debatirán los principales desafíos de la televisión pública y privada actualmente. Aprovechar para invitar a todas las personas que tienen que ver con el medio audiovisual, los académicos, las universidades, las facultades de comunicación social, para que mañana de 3 a 5 de la tarde en el Teatro Estudio nos acompañen con transmisión en directo, con grandes autoridades en la materia, que vienen de Bogotá y de las universidades más representativas del Valle del Cauca y del Pacífico colombiano. Según el gerente de Telepacífico, los nuevos proyectos del canal están enfocados en la renovación tecnológica y en quedar a la vanguardia de la televisión nacional. Durante el foro se discutirá uno de los temas que más preocupa a los canales regionales, encaminado a la financiación para producir contenidos.